en su programa TVACI, TVACI Tu Voz, hoy sábado 2 de abril del año 2022. Bienvenida a todos ustedes y a nuestra invitada en el día de abuelo, la doctora Peña González, con un tema de mucho interés, Código Rojo Obstétrico, que en breve será presentada por la doctora Carmen Rodríguez. Brevemente quiero informar a los que entran por primera vez a nuestra plataforma, este programa de TVACI se hace cada miércoles y cada sábado a las 5 de la tarde, los miércoles 8 de la noche, igual para la República Dominicana, igual la hora. Ustedes pueden participar. APSI es una institución sin fines de lucro, fundada en la ciudad de New York hace 33 años, agrupa todos los profesionales de la salud en el estado de New York, New Jersey, y también recibe profesionales de toda América Latina. Nosotros ofrecemos muchos programas, uno de ellos es las certificaciones aceleradas de asistente médico, FLEVOROMI y CAGY, que le permitan a los profesionales obtener empleo rápidamente. Cada mes ofrecemos estos programas, están invitados a conocerlos, el que vaya a emigrar o tenga planes de emigrar en los que aprueban sus exámenes, pues es una manera de introducirse a nuestra asociación. También, de manera introductoria, quiero decirles que ya estamos preparando nuestro 16º Congreso Médico Anual Internacional. Se va a celebrar en la ciudad de New York el sábado 21 de mayo y el domingo 22 de mayo de este año. Está dedicado a los desafíos en cuidados primarios de la salud post-pandemia. Ya la próxima semana estaremos dando detalles del programa, de los tópicos, subtópicos en este evento. Así que ya pueden registrarse, prepararse para participar en ese gran evento que va a ser el sábado 21 y el domingo 22. Quiero dar paso a la doctora Carmen Rodríguez para introducir nuestra invitada y ella al mismo tiempo puede también compartir pantalla. Bueno, buenas tardes y gracias a nuestra invitada, la doctora Permadelí Peña González, quien viene con este tema bastante interesante, que es el código rojo debido a hemorragia en post-parto. Esta entidad es una de las primeras causas de muertes en mujeres, por lo tanto, de aquí radica su gran importancia. Y de nuestra invitada quiero decirles que la doctora es graduada en medicina de la Universidad Católica Madre Maestra, Pontificia Universidad Católica, ¿verdad? Y actualmente es residente de cuarto año de ginecología obstetricia, además de que es la jefa de residentes de la maternidad, doña René Clambiola Guzmán. Quiero darle la bienvenida a la doctora y a todos ustedes. Gracias por estar aquí y por su atención. Luego de la presentación de la doctora, estaremos haciendo un bloque de preguntas y respuestas. Muchas gracias y bienvenida. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Sí. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al tema que nos compete en el día de hoy, el código rojo obstétrico, a cargo de una servidora, la doctora Fernadeli Maña González. Los objetivos de esta conferencia son estandarizar la respuesta inmediata y coordinada de las diferentes personas y responsables de la atención de las mujeres afectadas por eventos de hemorragia que están asociados, tanto al embarazo, al parto y al puerperio, como también estandarizar los lineamientos para la prevención y el manejo oportuno de este ente, que es la hemorragia postparto primaria, en las pacientes que atendemos, por parte de todos los prestadores de servicio que son los responsables de la atención al parto, utilizando las intervenciones basadas en la mejor evidencia disponible. La hemorragia obstétrica se define como la pérdida de sangre que supera los 500 mililitros en un parto vaginal y que supera los 1000 mililitros en un parto por cesárea. Pero para fines clínicos, se define como toda aquella pérdida de sangre con posibilidad de producir inestabilidad hemodinámica. A menudo, los cálculos clínicos de la pérdida de sangre no son precisos, por lo cual es importante tener en cuenta la segunda parte de esta definición. Puede clasificarse en dos tipos, la primaria y la secundaria. La primaria, también llamada inmediata, que es aquella que se produce dentro de las primeras 24 horas posteriores al parto, y la secundaria o tardía que se produce entre las 24 horas y las 6 semanas postparto. Existen criterios para la prevención de la hemorragia postparto, mejor conocido como el manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, el cual está estipulado en el Protocolo Nacional de Atención realizado por el Ministerio de Salud Pública. Y consiste en la administración de oxitocina a dosis de 10 unidades internacionales intramuscular, cuando el cordón umbilical deje de latir, que es aproximadamente a los 3 minutos que se produce el expulsivo. O su equivalente, que son 5 unidades internacionales endovenosas administradas lentamente. Existe una medicación alterna que consiste en misoprostol, 600 microgramos por vía sublingual. Este manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto puede complementarse con la atracción y contraatracción del cordón umbilical y el masaje del cútero. La etiología de la hemorragia postparto puede dividirse en cuatro grandes causas, denominadas las 4T. La primera de ellas es el tono, el cual corresponde al 70% de las causas que consiste o se crea debido a la sobredistensión uterina, ya sea por un parto prolongado o precipitado por el agotamiento muscular. Esto lo podemos ver en las pacientes que tuvieron una gestación múltiple, que el producto esté cursando con una macrosomía o con polidramios, o que esté en un trabajo de parto prolongado. El 20% es causado por las lesiones del canal del parto, que es la T de trauma y consiste en aquellos descargos del canal. Puede también verse involucrado en una ruptura uterina o cuando tenemos la inversión uterina. El 9% corresponde a la T de tejido, que consiste en la retención de los tejidos puntarios. Esto puede ser ya también por anormalidades en la placentación, pacientes que cursen con un acreditismo placentario o placenta previa o algunas malformaciones uterinas. Y el 1% restante que trata de trombina, que corresponde a aquellas alteraciones de la paulación, que pueden ser tanto adquiridas cuando la paciente está cursando con preeclampsia o síndrome gel, o congénitas, como por ejemplo la hemofilia A y la enfermedad de Von Willebrand. Aquí tenemos un cuadro que es muy, pero muy importante, en el cual tenemos la clasificación del grado de shock, los parámetros que pueden ser medidos. El primero de ellos es la medición del sensorio, el segundo es la percusión, el tercero es el pulso, también se encuentra la presión sistólica, y nos ayuda a saber qué grado de shock tenemos en la paciente y la cantidad de cristaloides que debemos de infundir. Es importante recalcar que el grado de shock lo va a determinar el peor parámetro encontrado en el cuadro que hemos presentado anteriormente. Los principios fundamentales del manejo del shock hipovolémico en la gestante debe de tenerse claro. Primero, establecer el diagnóstico de que estamos ante una paciente con shock hipovolémico y que el equipo de atención médica debe de tener claro los principios como priorizar la condición materna sobre la fetal, trabajar siempre en equipo, previamente sensibilizado y capacitado, que la reposición de volumen se debe hacer en solución de cristaloides, bien sea de solución salina, el 0.9%, o solución de HALM. Que la reposición volumétrica debe ser en mililitros de solución cristaloide por cada mililitro de sangre perdida sin exceder los 2.000 cc de la solución. Y en caso de que estemos viendo o que la paciente esté cursando con un shock severo, la primera unidad de glóbulos rojos se debe de iniciar en un lapso de 15 minutos. Aquí tenemos un esquema en el cual se ve la organización del equipo de trabajo, el cual va a estar conformado por un coordinador y tres asistentes. El coordinador, que es el que se va a posicionar al lado derecho de la paciente o frente a la región perineal, es el que va a obtener la información de la paciente y quien va a encontrar la causa del shock. Si está embarazada, si estamos frente a una hemorragia del primer o del segundo o del tercer trimestre, o si la paciente ya está en el periodo pospartum. Es el que va a tomar las decisiones de manera temprana, verificar que todos los asistentes del equipo cumplan sus funciones y que estén alerta a los cambios que puedan ir presentarse. Es el que va a ordenar la aplicación de los medicamentos y el que va a clasificar el estado de shock de la paciente. Ya el primer asistente, que es el que se va a posicionar en la cabecera de la paciente, es el que le va a explicar los procedimientos a seguir, dándole y brindándole la confianza necesaria para que se sienta con el menos miedo posible. Es el que va a garantizar la vía permeable de la paciente, el que va a suministrar el oxígeno, el que va a cubrir la paciente para evitar la hipotermia, el que va a tomar los signos vitales, presión arterial, pulso, auscultar el corazón, los campos pulmonares, el que se va a mantener en un monitoreo continuo de todas las constantes vitales cada cinco minutos y el que va a notar todos los eventos y medicamentos que se le han ido aplicando a la paciente. Ya el segundo asistente, que es el que se posiciona en el lado izquierdo, es el que va a garantizar el acceso y el funcionamiento de las vías que se le han colocado a la paciente. Es el que va a ordenar la toma de muestras sanguíneas, el que va a ordenar las pruebas de laboratorio, la aplicación de los líquidos y informarle al coordinador cada vez que se vaya a aplicar un medicamento porque ya como hemos citado, es el que va a dar la orden de algún cambio o el que va a ir anotando. Y ya el segundo, el tercer asistente, que ya es el que va a ir en constante utilización de un área a otra, es el que va a marcar los tubos para las pruebas que hay que realizar a los pacientes, es el que va a llamar a más personas en el caso de que sea necesario, es el que va a colaborar con el coordinador y establecer contacto con la familia y mantenerla siempre informada, que es un aspecto muy importante y que a veces no lo tomamos en cuenta. Y es el que va a realizar las llamadas pertinentes, ya sea al laboratorio, al banco de sangre y a todas las personas que necesiten estar involucrados en esta temática. La secuencia del código rojo se basa principalmente en estos eslabones. La activación del código a nivel prehospitalario, la reanimación y el diagnóstico, el tratamiento dirigido, que ya va a ser a un segundo o tercer nivel, el manejo avanzado, si necesita la paciente, un centro de tercer nivel, y el levantamiento, ya sea en última instancia, del código rojo. Esto es un programa en el cual va a ser explicado de manera más detallada, en el cual nos sintetiza, dependiendo del tiempo en el cual ha sido establecido la alerta de que se ha activado el código rojo, la importancia del porcentaje de supervivencia cuando se realizan las maniobras, dependiendo de si estamos en el primer minuto, a los 20 minutos o, por ejemplo, al cabo de una. En el minuto cero, debe de existirse la activación del código, por lo cual la institución debe contar con un sistema para tales fines. Se debe determinar el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión arterial, la oximetría de la paciente y clasificar el grado de shock en este momento. Ya cuando se activa el código rojo, en baja complejidad, se debe de alertar al enfermer en jefe, al primer y segundo médico, a los auxiliares de enfermedad y al laboratorio. Ya cuando se activa el código rojo, en una mediana y alta complejidad, se debe de alertar entonces ya al armamento, como se dice, especializado. El ginecólogo, el anestesiólogo, la enfermera en jefe, el laboratorio clínico, el camillero y el banco de sangre. Luego seguimos desde el minuto primero, donde se debe administrar oxígeno, canalizar con dos vías, tomar las muestras pertinentes de la paciente, iniciar la infusión de los 500 mililitros de cristaloide calientes, preferiblemente para evitar la hipotermia de la paciente, colocación de sonda vesical e iniciar la cuantificación de diuresis, que es muy importante, realizar masaje uterino bimanual, revisión uterina bajo anestesia si es necesario, aplicar los medicamentos de primera línea, que vamos a explicar con detalle más adelante, y evitar la hipotermia en la paciente, utilizando sábanas o mantas precalentadas, previo a los cristaloides que ya han sido calentados previamente. Ya luego de esto, la idea es que debemos de conservar el volumen circulante en la circulación de la paciente. Si la paciente está cursando con una atonía uterina, realizar masaje uterino permanente, utilizar los medicamentos necesarios, el ácido tranexámico debe administrarse en dosis de un gramo por vía endovenosa cada seis horas, mínimo en cuatro dosis. En las siguientes situaciones, cuando la hemorragia posparto, es secundaria traumatismo del canal del parto, cuando hay sospecha de los trastornos de la coagulación, o cuando la hemorragia no cede el manejo médico después de la aplicación de las medidas iniciales. Ya después de ahí entonces, iría el manejo con el inicio de inotrópicos y vasoactivos, si persiste la hipotensión. Ya vamos a ir a la parte en el cual del manejo de las cuatro T, que ya habíamos mencionado con anterioridad, dependiendo de cada una de ellas. La primera de ellas, que es el tono, es ya como había dicho, el 70% de los casos, con la administración de cinco unidades endovenosas diluidas en 10C de oxitocina, a pasar en 30 minutos, y continuar con la percusión de 30 unidades en 560. Si no hay contraindicación, se administra metilergonovina, y si lo hay, aplicar ácido tranexámico. Garantizar que se esté realizando el masaje uterino, si no realizar compresión uterina bimanual, y si no se logra la contracción con estas medidas, se recurrirá al taponamiento uterino. Ya cuando estamos ante la presencia de trauma, que es en el 20% de los casos, se debe de realizar la revisión completa del canal del parto para determinar frente a qué nos estamos enfrentando. Reparar los descarros, y si no hay contraindicación, aplicar ácido tranexámico. Ya en cuanto al tejido, es la detención de placentos de restos, que es el 10% de los casos, se debe de revisar la cavidad uterina completa, y proceder a retirar los restos placentarios. Y si no hay contraindicación, administrar ácido tranexámico. Y ya en el caso de la trombina, que es el 1%, se debe de, en primera instancia, solicitar las pruebas de protección. Si no las tiene disponibles, pues entonces podemos realizar la prueba de formación del coágulo. Se debe, en caso de, corregir con plasma fresco, crío precipitado, o plaquetes. Aquí tenemos los medicamentos que deben de ser administrados en esa secuencia ante una paciente que esté cursando con una hemorragia o farto. El primero de ellos son los líquidos endovenor, a razón de 150 a 300 mililitros por hora, de acuerdo a los parámetros clínicos que esté presentando la paciente. La oxitocina, luego la metilergonobina, 0.2 miligramos, repetir en 20 minutos, sin exceder en 4 a 6 horas. El ácido tranexámico, que ya lo habíamos citado, el misoprostol, 600 microgramos vía sublingual. La administración de glóbulos rojos si el shock es grave, de plasma fresco, de plaquetas o de crío precipitado. Si la hipotensión no mejora en la paciente, entonces pasamos a la utilización de vasopresores como la dopamina y la norepinefrina. Existen maniobras mecánicas para controlar el sangrado. Tenemos la compresión uterina bimanual, la compresión externa de la aorta, extracción manual de la placenta, maniobras para reducir la inversión uterina en el caso de que la paciente esté pulsando con una inversión uterina, la colocación del balón hidrostático, el balón de BACRI, y la colocación del traje antishoc, que vamos a explicar más adelante. El levantamiento del código rojo se va a hacer mediante el médico coordinador, que es el encargado de levantar dicho código una vez se haya estabilizado la paciente. Ya en cuanto a las medidas más especializadas, la primera de ellas, tenemos la colocación del balón de BACRI. Aquí tenemos un pequeño video que vamos a mostrar para... Colocación de balones de compresión para el manejo de la hemorragia postparto por atonía uterina con balón de BACRI. Es un dispositivo diseñado especialmente para compresión hidrostática intrauterina en casos de hemorragia puerperal grave en mujeres que no responden a uterotónicos. ¿Para qué se utiliza? Disminuir el sangrado en hemorragia postparto, control... ...la hemorragia en el segmento superior e inferior del útero. Insumos e instrumental a utilizar. Pinzas forester rectas, aro. Una tijera. Una valva vaginal o parte inferior del espéculo vaginal. Un balón de BACRI. Una solución salina de 500 ml. Un equipo de venoclisis. Una jeringa de 50 ml con punta enroscable. Un recipiente con agua estéril. Un infusor o tensiómetro. Un infusor o tensiómetro. Desde la válvula hasta completar 500 ml. Demostración del llenado del balón de BACRI con equipo de venoclisis. Conectamos el equipo de venoclisis a la válvula del balón de BACRI y a la solución salina. Abrimos la llave. Realizamos presión bimanual. Colocamos la solución salina en un tensiómetro o en un infusor para aumentar la presión y producir el llenado del balón de BACRI hasta completar 500 ml. Colocación del balón de BACRI. Una paciente en posición de litotomía se realiza asepsia del área vulgo perideal y del canal vaginal con solución de yodo comidona y gasas. Colocar una sonda vesical con la glenado de BACRI. Colocación del balón de BACRI para vaciamiento urinario y control de diuresis. Se administra antibióticos profilácticos previa a la colocación del balón de BACRI. El ayudante coloca una valva o parte inferior del espéculo vaginal en pared vaginal posterior para una correcta visualización del cérvix. Se realiza pinzamiento del labio anterior del cérvix con pinza de aro para fijar el útero. Y se coloca el balón de BACRI en la cavidad uterina a nivel del fondo con otra pinza de aro. Se procede al llenado del balón con solución salida hasta completar 500 ml. Terminado el llenado. El balón de BACRI tiene indicaciones específicas. Dependiendo si el diagnóstico está basado en las 4T, estamos frente a una atonía uterina para reducir o detener la hemorragia cuando el tratamiento farmacológico no ha tenido efecto. Hay criterios para el retiro del balón de BACRI en el cual deben de ser que la paciente debe de encontrarse hemodinámicamente estable y debemos de contar con sangre reservada previo al retiro del balón. El equipo debe de tener las competencias necesarias para la intervención quirúrgica en el caso de que fuese necesario luego de que se realice el retiro. El balón es importante que recordemos que puede dejarse en el útero hasta unas 24 horas y que una vez colocado se debe de prever tener la paciente en un segundo o tercer nivel para realizar su retiro. No podemos realizar el retiro del balón en un centro de primer nivel. Para iniciar el retiro del volumen debe de ser de a 50 CC cada hora y se va a ir evaluando cada vez que se vaya retirando esa cantidad de CC la presencia o no desangrado. Si se logra retirar por completo o el volumen completo del balón y no existe sangrado, se puede terminar la intervención, pero si se reinicia nueva vez, se infla el balón y se lleva a la paciente y se prepara para cirugía. Existen contraindicaciones para la colocación del balón. La primera de ellas es que la hemorragia arterial requiera una exploración quirúrgica, que la paciente tenga indicación de histerectomía, que esté embarazada, que esté cursando con alguna patología específicamente, cáncer de cuello uterino, que tenga infecciones activas, ya sea del cervix, de la vagina o del útero, y que esté cursando con una paulación intravascular diseminada. El segundo aspecto que vamos a tratar es la parte de la colocación y el manejo con el traje antishoc no neumático. Esto se utiliza en pacientes con una hemorragia obstétrica, postparto, postcesario, postaborto, con pérdidas estimadas mayores a los 750 mililitros o que esté cursando con cambios hemodinámicos que demuestren la presencia de shock hipovolemico. Es decir, que la paciente esté cursando con un índice de shock igual o mayor a 0.9, que la presión atrial sistólica sea menor de 90 milímetros de mercurio, persistente, una presión atrial media menor de 65 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca mayor a los 100 latidos por minuto. El traje antishoc pesa aproximadamente unos 3.5 kilogramos y está elaborado de un material denominado neopreno, que se encuentra unidos en velcro y el cual es un material resistente, con alta durabilidad e incluso reusable hasta unas 100 ocasiones. El mecanismo de acción que ejerce consiste en la compresión circunferencial en los miembros inferiores y la pelvis, incrementando de esta forma la presión en el sistema venoso y generando de esta forma una derivación de la sangre a la circulación central a través o desde las partes periféricas. Al ejercer una compresión con la colocación de este traje, el útero hace las veces como de que está teniendo una contracción sostenida. También puede generarse una contracción externa de la vasculatura pélvica y especialmente uterina. Estos mecanismos incrementan las resistencias periféricas de la precarga y del gasto cardíaco, retomando entonces la fisiología normal de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial de la paciente. Cuando se coloca, esto está elaborado por segmentos, los cuales deben de colocarse con un acompañante los segmentos 1 de manera simultánea, que son los que van en la primera parte de los miembros inferiores, y se va a ir subiendo de manera simultánea, tanto del lado derecho como izquierdo, con los segmentos 2, 3 y 4, y así sucesivamente, hasta terminar con el procedimiento de la colocación del traje. Ya entonces, cuando tenemos la paciente con el traje colocado, debe de tener algunos criterios que debe de cumplir para poder realizar su retiro. El primero de ellos es que ha pasado por lo menos dos horas de que la paciente haya tenido la causa de su hemorragia controlada. La paciente debe de permanecer hemodinámicamente estable y las concentraciones de hemoglobina deben de ser mayores a 7.5 gramos sobre decilitro. En este aspecto, debemos recordar la conocida regla 20-20, en el cual antes de pasar al otro nivel del retiro, es decir, del nivel 1 al 2, del 2 al 3, y así sucesivamente, antes de pasar al otro debe de transcurrir 20 minutos, lapso, en el cual la presión arterial sistólica no deberá descender más de los 20 milímetros de mercurio, o la frecuencia cardíaca no puede aumentar más de 20 lapios por minuto. De no ser así, entonces, se debe recolocar todas las secciones del traje nueva vez y se debe reevaluar a la paciente en esta instancia. El traje antishoc no neumático no debe de retirarse súbitamente, así como se colocó por porciones y con ayuda de un compañero, debe de hacerse de esta misma forma, porque esto provocaría una redistribución del volumen sanguíneo que hemos llevado de forma concomitante a la parte central desde los miembros inferiores, con la posibilidad de que entonces la paciente curse con un colapso vascular súbito. Ya las técnicas quirúrgicas para el manejo de la hemorragia obstétrica, vamos a mencionar en el día de hoy las dos más importantes, las que se ponen más en práctica y las que están más en boga. La primera de ellas es la técnica de CEA, para la cual tenemos un video. Todos los que estamos aquí presentes pertenecemos al ámbito de la salud, por lo que este video fue realizado en una paciente previo a su consentimiento. Gracias. Debemos recordar que esta técnica fue creada por el doctor Francisco CEA, en el cual es un procedimiento médico que consiste en el pinzamiento a través de la vagina de las arterias uterinas en aquellas pacientes que estén cursando con una hemorragia corporal. Aquí vemos cómo se realiza el pinzamiento, tanto de la derecha como de la izquierda. Y de esta forma, cómo se detiene de manera casi inmediata la hemorragia por la cual está cursando la paciente. Ya la otra técnica quirúrgica, que es la técnica de posadas, también inventada, bueno, creada por el doctor Posadas, que consiste en la ligadura selectiva de las arterias uterinas, de un modo simple, rápido, seguro. Esta es una opción ya quirúrgica en la cual debemos de la parotomizar a la paciente. Y permite, de manera en sí, no llegar al último paso, que es la realización de la histerectomía obstétrica. Y de esta forma, preservar la fertilidad de la paciente. Aquí tenemos un pequeño video también de la técnica. Gracias. 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 Tenemos una paciente que cursó con una hemorragia obstétrica. La tenemos ingresada. ¿Cuáles criterios debe de cursar la paciente para considerar que podemos egresarla? El primero de ellos es que la mujer tenga niveles de hemoglobina superiores a los 9 gramos sobre decilitros de hemoglobina, un 27% de hematócrito, que la mujer esté a febril o que tenga un foco de infección descartado antes de ser regresada, que la paciente tenga ausencia de reacción hemolítica o alergia a la sangre que se le haya transfundido o a los hemos derivado durante su instancia en el hospital, que tenga un control absoluto de la causa por la cual la llevó a la hemorragia, que sus signos vitales y que la función cardíaca esté estable y que es indispensable no proceder con el egreso antes de las 72 horas de ingreso de la paciente. Otra parte muy importante que quise tomarlo en cuenta en esta conferencia es el aspecto de la información a los familiares, de las pacientes que cursan con estos eventos, que tienden a ser un poco estresante para los médicos que se encuentran involucrados en esta etapa. Lo primero es que ya ustedes hemos escuchado de que uno de los asistentes era el encargado o el que pertenece a ese miembro del equipo médico de ofrecer las informaciones y mantener a los familiares y a los acompañantes de la paciente al tanto de todo lo que está ocurriendo, primordialmente durante el proceso de manejo de la misma. Lo primero es que debe de identificar y de notar la gravedad de la situación y las implicaciones que se van a tomar tanto médicos, médica clínica como quirúrgica. Ofrecer detalles de los procedimientos necesarios, entre ellos la necesidad de cirugía y la necesidad de transfusiones sanguíneas. Hablar sobre el pronóstico tanto materno como fetal en el caso de que la paciente esté embarazada. Y durante el egreso, que también es importante solicitar o llevar hacia ellos terapias de recuperación y respuestas a todas las inquietudes expresadas por los familiares y los relacionados en cuanto a su estancia en el hospital y sobre todo a su manejo fuera del mismo. Esta es la bibliografía que utilizamos en la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora. Doctora Carmen, adelante. Gracias, doctora. Vamos a la moderación. Sí, ha tenido un público muy grande aquí. Hoy tenemos 50 personas que están queriendo saber más de este importante tema. Por lo tanto, si alguno se anima y quiere hacer alguna pregunta, le pedimos que levanten la mano para poder abrir el micrófono. Bueno, o si alguien quiere hacer un aporte, ¿le parecería, doctora? Sí. Bien. Así que no sean tímidos. No sé. No, no, no. ¿Quién quiere primero? Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. Sí. La doctora Yoka está acá levantando la mano, doctora. ¿Le puedo abrir su micrófono? Sí, por favor, vamos a ver. Sí, ok. Sí. Ahí lo puedo abrir. Ahora sí. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes. Felicitar primeramente a la doctora Peña por sus excelentes aportes en estos momentos. Y me gustaría saber, doctora, sobre el traje anti-shop que usted mencionó. A nivel público, hospitalario, ¿ustedes cuentan en la maternidad con este traje para utilizar en los pacientes? Al igual que el balón. No sé si lo tendrán disponible a nivel público. Doctora, sí, vamos a abrirlo. Déjeme, doctora, ayúdenle y déjeme autorizar. Ahí puede abrir. Ahí intenta ahora. Doctora Peña. Ahora sí. Sí. Doctora, un placer saludarla. Sí, en nuestra maternidad contamos con el traje anti-shop. Se toma en práctica, se utiliza. Y el balón de Bacri, desafortunadamente, el verdadero, no contamos con ello, pero sí, de manera técnica, realizamos uno con la formación de un preservativo y una sonda tipo polen, que cumple la misma función y gracias a Dios nos ha servido de manera formidable. Pero sí, gracias a Dios, contamos con el traje allá en la maternidad. Gracias a Dios. Muy bien. Yo creo, entonces, que en otra ocasión, doctora, va a tener que enseñar la técnica del casero dominicanizado que tiene. De colocar el casero. Sí. ¿Era, entonces? Sí, así es. Doctora Carmen, creo que está el doctor José Pérez. Sí, vamos a abrir el micrófono. A ver, a ver, a ver. Ya está abierto, sí. Perfecto. Ya puedo hablar. Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Doctora, yo quisiera saber, ¿a qué edad hay más común estos eventos obstétricos? ¿Me escuchan ahí? Sí, adelante. Sí, ahora sí. En el caso de la población que manejamos en la maternidad, en el cual la mayoría, por no decir casi entre el 75 o el 80% de las pacientes son adolescentes, en realidad, por decirlo así, dependiendo de lo que esté cursando la paciente, actualmente hay muchos factores que deben de tomarse en cuenta, el aspecto económico, el aspecto social, la educación, cuál es la población que atendemos en la maternidad. Por lo que hablar de un rango de edad establecido sería un poquito contraproducente. Pero ya como yo le he citado, como la mayoría de la población de la maternidad son adolescentes, dígase entre los 15, vamos a decir entre los 23 a 25 años de edad, pues lamentablemente la mayoría de las pacientes que hacen estos eventos en nuestra maternidad cursan en este rango de edad primordialmente. Bueno, a mí me llama la atención, doctora, ¿cuántos casos se ven en su lugar en la maternidad? ¿Le ha tocado a usted al mes, a la semana, al año, en esta condición? ¿Qué le puedo decir? En la maternidad tiene un promedio de nacimientos al día entre, tenemos meses un poquito más tediosos, meses un poquito más suaves, por decirlo así, pero el promedio de nacimientos es entre 40 a 50 procedimientos, ya sean partos o cesáreas. O sea que estamos hablando aproximadamente de 600, 700, 800 nacimientos al mes y tiende a producirse, no por lo menos en un caso a la semana, pero sí podríamos decir que en el mes se ve un caso particularmente siempre. Por la cantidad de población que manejamos y recordar que la mayoría también de las pacientes que acuden allá son extranjeras, que no tenemos el manejo de sus controles supranatales y eso es otro factor que influye muchísimo en la concurrencia de estos eventos en esas pacientes, en los cuales desconocemos, como quien nos dice, la mayoría de todo de su historial clínico, de su historial obstétrico, han pasado, entonces eso también es un factor que influye en la aparición de esos eventos allá en la maternidad. Doctora Carmen, una pregunta para nuestra invitada, la doctora Peña. No serve, doctora, a ninguna foto del hospital donde usted está terminando su residencia. Tengo entendido que lleva el nombre de una primera dama fallecida y la República Dominicana, para los que no conocemos el hospital, no nos mostró el hospital, tampoco cuánto paciente, cuántas camas tiene el hospital, porque somos dominicanos, pero no conocemos esa maternidad. Y recientemente tuvimos un caso triste de ver morir a una primera dama también de Santiago. Podría hablar un poquito de eso, del desarrollo del hospital. Y esa maternidad, previamente la residencia médica, la residencia de ginecología obstetricia, se encontraba en dos hospitales en la ciudad de Santiago. Bueno, por decirlas en la región del Cibao, que era el hospital Presidente Estrella Ureña, con la maternidad Doña René Clan, viuda de Guzmán, y la residencia de ginecología obstetricia en el hospital Cabral Ibares. Luego de la unificación de estas dos residencias, hace aproximadamente cinco años, la maternidad conservó el nombre de esa ex primera dama. En realidad, allá contamos con dos niveles de internamiento, que son 12 habitaciones, cada una con tres camas. Tenemos el área de preparto, posparto y el área de prelegrado, junto con el área de expulsivo, las salas de cirugía, que en total son cuatro, y el área de emergencia. Hay veces que lamentablemente el espacio físico no nos da para la cantidad de población que nosotros atendemos, pero los residentes ponen siempre de su parte corazón, entrega, para darlo todo por las pacientes, y siempre, gracias a Dios, hemos salido a flote. Gracias. Gracias, doctora. Excelente. Carmen, ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta sobre el tema de hoy? Bueno, ¿Alguien más se anima sobre hacer una pregunta o una inquietud? O una felicitación a la doctora. ¿Se acepta? Sí, aunque sea mentira, ¿verdad? No, esta vez no es mentira. Muy bien ganada. Está muy bien. Aprendimos mucho técnicas, yo no conocía esas técnicas que ya se estaban utilizando. Más importante, doctor, ¿verdad? Como el dominicano se las ingenia, lo importante es salvar la vida de las señoras. No tenemos el dinero, pero tenemos el genio. Bueno, pues, además, me llamaba mucho la atención, como usted mencionó, la mayoría de las señoras que van a esa maternidad no son señoras que han ido a un chequeo regular, no son señoras, como bien mencionó, de origen dominicano. Me imagino el gran costo que representa una condición de salud, como usted bien dijo, mínimo hay que tener las 72 horas post, tenerla estabilizada. ¿Cómo se subvenciona todo este gasto que genera este tipo de situación? Bueno, ya esa es una parte un poquito más administrativa, pero lo único que puedo decirle es que gracias a Dios se ha salido a flote y dentro de lo que cabe y dentro de los recursos, las medidas, las medicamentos, la gestión, que eso es muy importante, la gestión y el corazón que le ponen las instancias solamente de los residentes ha valido de mucho. Y dentro de lo, dentro de lo poco, gracias a Dios se ha salido a flote y hemos tenido, por decirlo así, muy pocas mortalidades en base a esta causa, a pesar de los casos allá en la maternidad. Pero así como usted bien dice, es un gasto amplio porque debemos de contar con sangre, medicamentos, hospitalización, o sea, que un número de cosas, de verdad, son factores que van confluyendo, uno con, entonces, imagínese. Gracias por su respuesta. También, como bien mencionó, el apoyo que le dan a la familia, increíble, ¿verdad? De mantenerlos informados, de irles diciendo, pero algunos casos no se pueden solucionar así. Han tenido que hacer, me imagino, una histerectomía total, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, porque siempre se piensa en la paciente primero. Claro, sí. Alguien más, y perdonen que el chat no estaba funcionando por asuntos de seguridad, en el día de hoy que entraron bastantes personas. Tenemos muchos residentes y también especialistas del área, ginecostetra. Gracias, doctora Carmen, durante esta semana, gracias al apoyo de la doctora Yocasta Hermosen, que nos ayuda desde la ciudad de Santiago con algunos invitados de las diferentes escuelas y diferentes programas de Santiago. Gracias a ella estamos estrenando durante esta semana la entrega oficial, un certificado de participación a nuestro panelista, que antes teníamos problemas técnicos y logísticos. Yocasta, ¿cómo está en la línea? Ya podemos, usted le puede enviar ya o enseñarle el certificado de participación. Sí, doctora, claro que sí. Puedo mostrárselo a la doctora y enviárselo también. Claro que sí. Gracias, doctora, por el apoyo. Decirle a los participantes que no solamente a los especialistas, que les sirve para su currículo, para su background. Miren, fíjense, en la República Dominicana ahora la Universidad Autónoma está abriendo concursos para profesores y la participación de ustedes, su desprendimiento en estar con él, pues este certificado le puede servir de gran ayuda. Bueno, aquí está la muestra, los logos de la asociación, el tema. Gracias, doctora, y la firma también de algunos dirigentes, entre ellos el doctor Williams, que es el chairman nuestro, la doctora Calmi, que es la encargada de educación de nuestra asociación. Así que se lo haremos llegar y todo el que haya participado anteriormente, que necesita un certificado de esto, pues también se lo podemos preparar. Gracias, doctora Hermosén. Yo creo que, doctora Calmi. Ya casi terminando nuestro programa, ¿verdad? Sí, exactamente. Recordar, doctor, nuestros próximos eventos. Sí. Veintiuno y veintidós de mayo, nuestro deciseñado congreso de la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud será en la ciudad de Nueva York. La próxima semana daremos todos los detalles referidos ya oficialmente y presentaremos inclusive parte del programa que estará pasando en ese evento. Además, también tendremos, si es posible, ¿verdad? Ya las ferias de la salud. Y como había mencionado el doctor Restituyo, aquellos que estén interesados en programas de capacitación, pues por favor comunicarse con nosotros. ¿Algo más, doctor Restituyo? No, está muy bien. Quiero agregarle que durante este evento vamos también a entregar el premio número seis, el premio del doctor Marco Charle, que lo creamos hace siete años, pero por la pandemia se retrasó un año. Pero en este año de nuevo vamos a entregarlo. El año pasado pudimos entregarlo al doctor Cito Caro. Reconoce la labor del doctor Marco Charle de cincuenta y cuatro años de ejercicio de la medicina y cuarenta y siete años de docente en el Albert Einstein College, que a través de esas posiciones le permitió a él nombrar muchos médicos en residencia. Así que eso es parte de las cosas que van a ocurrir dentro del evento. Gracias a nuestra conferencita en el día de hoy. Gracias a Carmen por su apoyo y a todos los participantes. Dominica, creo que el doctor Roa ha estado, el doctor Leonardo, de la Dominica American Association también, y a todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.